Tiene mucho éxito, les comentaba que yo tuve el gusto de conocerla allá en Cancún, Erika, bienvenida, un gusto, yo tuve el gusto de conocerla a ella allá en Xcaret, en Cancún, México, me encantó cuando la vi, estuvimos platicando ahí en la piscina, estábamos bañando bien riquito, estaba muy helada, por cierto, el agua, pero comenzamos a platicar y comenzamos a decir, ¿usted qué nivel tiene?, ¿usted qué nivel tiene?, y cuando llegamos donde ella, jovencita, jovencita, yo no esperaba que tuviera el nivel de esmeralda, y dice, yo soy esmeralda, y entonces yo estaba fascinada, y yo dije, qué bueno, que te felicito, le digo, porque me encanta ver jóvenes que quieran realmente mejorar su estilo de vida, y con el estilo de vida mejorado de ellos, mejoran en sus familias, y el del entorno que ellos tienen, así que de verdad que me siento muy orgullosa de ti, Sandra, y es un gusto para mí que puedas compartir con nosotros, y que ya hayas tomado a bien el hecho de aceptar nuestra invitación, así que por favor, yo quiero que me ayuden a recibir con puertas, palmitas, pongan palmitas ahí, denle la bienvenida, es una jovencita de mucho valor, con mucho, con muchos resultados, con mucho éxito, que dijo, yo sí puedo, yo sí puedo, lo logró, y sigue corriendo por más niveles, así que por favor, démosle la bienvenida a Sandra Bocanegra, bienvenida Sandrita, qué alegría tenerte aquí con nosotros, y a ver, inspíranos, un gusto. Listo, qué tal, wow, qué increíble, muchísimas gracias Zoily por la presentación, un gusto poder tener nuevamente el privilegio de verte aquí en pantalla con esa increíble energía que contagia, y obviamente cómo olvidar el haber tenido la experiencia de poder conocerte a ti y a Gloria Romero, su esmeralda, amigos, que está ahí con ustedes, y a la cual también quiero agradecerle, antes de iniciar, por la invitación, por el espacio de poder tener la oportunidad de poder estar con todos ustedes compartiendo, y pues exactamente gracias a las recompensas que el negocio de Amway te da, no únicamente dentro de ellos están los viajes, que son una realidad, porque yo en un inicio cuando comencé, a mí me parecía como un sueño, Guajiro, muy inalcanzable a poderlo lograr el hecho de que yo pudiera estar viajando y viviendo las recompensas, y más sin embargo, no únicamente esa es la gran recompensa que el negocio de Amway te da, poder viajar, sino poder conocer líderes que realmente te impactan, y en lo personal a mis mujeres solteras que están creando y construyendo este negocio, realmente a mí me inspiran demasiado, por eso yo quiero agradecerles a todos sus esmeraldas, a todos sus platas, todos sus platinos, platinos fundadores, etcétera, gracias, gracias, porque a cada uno de ustedes, el tener la fortuna de conocerlos, el poder escuchar su historia, es que a nosotros como jóvenes permiten que nos puedan únicamente inspirar, sino que podamos tener esa determinación para salir a construir este negocio, y a través de ver su estilo de vida, podernos visualizar, que en un futuro vamos a poder tener la fortuna de estar viviendo esa increíble experiencia durante tantos años, porque en esa ocasión, yo recuerdo que me comentaba Gloria y Soili, que ya tenían muchos años viajando con Amway, y yo decía, qué impresionante, porque yo estoy viendo mi futuro, y realmente así como me visualicé, y quiero decirles que tienen a los mejores líderes en su mercado, que los aprovechen amigos, que los valoren, y que principalmente agradezcan el hecho de que comienzan a crear este tipo de momentums, este tipo de asociación de información en la cual te van a servir y te van a poder aportar las herramientas para tu crecimiento, para que tú puedas tener y construir resultados muy grandes, así que muchísimas gracias, y pues fue realmente una fortuna poderlos conocer, amigas, muchas, muchas gracias, Gloria al igual, gracias, en verdad es un privilegio poderle compartir a todo tu bellísimo equipo, y pues para ir iniciando y arrancando amigos, pues quiero presentarme con ustedes, mi nombre es Sandra Bocanegra, yo soy Esmeralda del negocio de Amway, tengo aproximadamente dos años, tres meses, desarrollando exactamente este negocio, yo tengo 24 años, y pues yo antes de desarrollar este negocio ya mañana, les voy a poder compartir quizás un poco más a detalle la historia, pero yo antes de hacer esto, pues me dedicaba a estudiar y trabajar, le ayudaba a mi madre en algunos negocios tradicionales que ella tenía, y pues estaba estudiando una carrera a la cual no terminé, entonces pues les comparto esta parte para que sepan que si tú aún no terminaste, pues unos estudios o no tienes una preparación profesional, realmente no es algo que se necesita para poder construir un resultado. Y pues quiero iniciar principalmente por compartirles realmente para mí qué significa el negocio de Amway y para mí lo que representa esta oportunidad, porque yo creo que cuando nosotros nos llega la oportunidad de poder desarrollar este negocio, yo creo que una de las preguntas más importantes a podernos realizar es entender por qué estamos aquí y realmente cuál es el objetivo de poder construir este negocio. A mí me comentaron que el día de hoy esta charla va a ser para líderes, así que si de repente ahí me voy pasando un poco, porque de repente hablo como que un poco fuerte, yo el día de hoy no quiero más allá de compartirles palabras bonitas, donde me escuche como una niña linda, yo quiero decirles realmente palabras que permitan que se hagan conscientes de lo que tienen en sus manos para poder construir resultados grandes, que realmente logren desarrollar una conciencia de que alcancen a dimensionar lo que en sus manos tienen para poder explotar. Y como les comentaba, yo creo que cuando una persona inicia, y sé que muchos de ustedes ya son calificados al 6% y superior, así que el día de hoy yo les quiero compartir información que a mí, hasta cierto punto, me ayudó a poder desarrollar un nivel de conciencia para yo poder calificar, pues para mí sí es un periodo de tiempo corto, sumándolo a parte de que jamás en mi vida había emprendido nada, yo no entré en el negocio siendo líder, yo no tenía experiencia de tener un control sobre nada, ni sobre mi propia vida, realmente es que no tenía experiencia de nada ni ser jefa de grupo, ni de haber hecho alguna reunión con los amigos, o sea, yo no tenía ninguna característica por la cual dijeran esta chica la va a armar, esta chica la va a armar. Entonces, yo te quiero al igual invitar a eso, a que te hagas esas preguntas de entender por qué tú estás aquí y cuál es el objetivo de construir el negocio de Amway. Realmente para mí el negocio de Amway es la idea mejor pensada, mejor planeada que ha existido en toda la historia, por unos líderes y visionarios súper grandes. Es una idea para mí que en lo personal es trascendental, ¿por qué es trascendental? Porque el hecho de poderle dar una oportunidad a una persona de que pueda hacerse libre en todos los aspectos de su vida, eso jamás nadie lo había pensado, se lo había ocurrido hasta que llegó Rich de Bozzi y a Iván Andel, y para mí eso es algo espectacular, es algo que va a trascender siempre por la eternidad, aunque pasen todos los años, aunque pasen todos los siglos, porque yo no he encontrado hasta hoy otra oportunidad más grande que sea esto, el hecho de que tú puedas construir una libertad. Y Rich de Bozzi y a Iván Andel crean el propósito y crean la idea de Amway con ese objetivo, con el objetivo de que las personas tengan libertad. ¿Y cómo es que una persona puede comenzar a tener una libertad? Ellos creando esta idea se dan cuenta de que una persona puede ser libre a través de que tiene un control absoluto de su vida. Ellos se dan cuenta de que una persona puede llegar a tener un control de su vida a través de que puede tener la oportunidad de ser dueña de su propio negocio. Y es por eso que construyen esta idea con ese propósito, de que las personas no únicamente tengan un negocio, sino que tengan un negocio que los permita llevar hacia una libertad financiera. Porque yo te puedo hablar que allá afuera hay muchos vehículos, hay muchas maneras en las cuales tú puedes generar ingresos, puedes ganar dinero, sea tanto de forma legal como de forma ilegal también llega a ocurrir. Pero realmente Amway tiene un propósito fundamental y es que ese trabajo y ese esfuerzo que tú comienzas a poner tiene un fin. Y ese fin es de que tú te hagas libre, de que tú puedas ayudar a tu familia, de que tú puedas cambiar su futuro, pero de que también tú tengas la oportunidad de poder ayudar a que otras personas puedan cambiar radicalmente su vida. Entonces, es por eso, amigos, que si tú tienes la intención de hacerte libre y crear algo grande, tienes que comenzar por liberarte de un montón de miedos, de un montón de creencias, de un montón de paradigmas, de un montón de dependencias. Y ese tipo de mentalidad con la cual la mayoría de nosotros, cuando comenzamos a hacer este negocio, entramos de esa manera. Así que no te sientas mal. Si de repente crees tú que te sientes incapaz al momento de que ves a muchos líderes en zooms, en convenciones que hablan y se expresan de tal manera, y dices, guau, yo para poderme calificar, tengo que comunicarme y expresarme de esta manera. Obviamente no, porque si yo regresara tiempo atrás y te mostrara yo cuando entré, o sea, era la persona más miedosa del mundo. Realmente tenía un poco de estatus. Me daba mucha miedo hacer muchas cosas porque jamás en mi vida había emprendido nada. Mi mamá había tenido algunos negocios, pero a mí que me tocara construir algo desde cero, realmente no. Pero me tocó poder tener la experiencia de ver a mi madre siendo madre soltera, cómo pudo crear sus negocios. Y de ahí fue que yo aprendí y tomé esa valentía. Entonces, te comentaba eso, que para poder desarrollar este negocio se necesita lo más importante, que obviamente es tener un porqué, tener un motivo, un motor, una razón por la cual tú lo vas a construir. No sé cuál sea tu motivo, si es una necesidad, si es un sueño, si es una deuda, si es cual sea la razón necesaria. Quiero decirte que este vehículo juega el papel perfecto para poder cubrir esa necesidad por la cual tú hayas tomado la decisión de desarrollarlo. Pero requiere, en particular, ese emprendimiento requiere que nosotros lo construyamos para poder tener resultados desde un nivel de conciencia muy grande, desde un nivel de una mentalidad en la cual te permita poder conectar con las personas. Por eso yo entendí que para poder desarrollar este negocio y construir resultados grandes, tenía yo que comenzar a cambiar mi manera de pensar. Y no es que se tratara únicamente por ser el negocio de Amway, que yo cambiara mi mentalidad, o esto, lo otro, no. Cualquier resultado que yo quisiera tener en la vida, yo necesitaba comenzar a cambiar mi manera de pensar, porque por mi manera de pensar, era de que yo tenía los resultados que tenía en mi vida y que a mí no me gustaban. Entonces, yo partí de ahí, de saber que si realmente la situación en la cual yo me encontraba no me gustaban los resultados que yo tenía, ni económica, ni mental, ni emocional, ni financieramente, ni personal, tenía que comenzar a partir desde ahí, desde comenzar a cambiar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque más allá de que el negocio de Amway sea un negocio donde hay productos increíbles y maravillosos, sea un negocio donde hay una información súper potente que en muy poco tiempo te permite tener, te permite comenzar a tener resultados diferentes en tu persona. Este es un negocio y este es un proyecto y este es un emprendimiento en el cual se construye con personas, en el cual la materia para mí más importante que hay dentro de ello es el ser humano, las personas con las cuales tú tienes la oportunidad de poder trabajar, de poder compartir y que en lo personal yo decidí cuando a mí me presentaron ese negocio que yo lo tomaba, iba a tomar la responsabilidad de tomarlo de una manera profesional, hacerlo de una manera correcta y a partir de ahí entendí eso, que tenía que comenzar por conectarme a un sistema educativo que cuando tú inicias te recomiendan precisamente eso, que tú comiences por conectarte a un programa de educación. ¿Por qué? Porque obviamente ninguno de nosotros, amigos, la mayoría, aunque hayan algunos tenido una profesión, una carrera, un negocio X o Y, estoy segura que jamás habíamos desarrollado algo como esto y este tipo de negocio se construye con información y te voy a decir algo, la persona que más información tenga acerca de lo que está desarrollando, acerca de este negocio es la persona que más logra influir en las personas. cuando tú compartes el plan, cuando tú le compartes la oportunidad de una persona, cuando incluso tú comienzas a crear un sistema de facturación, etcétera, la persona que más información tiene es la que mejor logra influir y poder construir resultados muy grandes. Es por eso que para mí este negocio es un negocio sumamente de liderazgo. Para mí el negocio de Amway es un negocio que se construye a punta de liderazgo y que ese liderazgo es la forma y la capacidad en la cual tú tienes de poder influir en otras personas en las decisiones que ellos van tomando. El liderazgo es la capacidad que tú desarrollas al momento de influir a otras personas para que tomen la decisión de hacer algo diferente. Y dicen, hay una frase que dicen que algunos líderes nacen y algunos otros líderes se forman. La mayoría de nosotros de los que estamos en el negocio de Amway es muy poca probabilidad de que quizás algunas personas ya entrando ya hayan tenido como que esas habilidades netas de comenzar a tener actitud y comenzar a hacer que las cosas pasen y comenzar a hacer que las cosas sucedan realmente son muy pocos en particular. Yo no entré teniendo esas habilidades, yo no entré teniendo esas destrezas, yo no entré teniendo ese tipo de conocimientos, pero como si entré fue teniendo hambre. Yo entré teniendo hambre y teniendo disposición de aprender. Por eso si ahorita tú vas iniciando, si ahorita tú recién vas comenzando o si al igual tú ya tienes tiempo y aún no has podido lograr los resultados que tú quieres, aún no has podido lograr tener la calificación que tú quieres, comienza principalmente por hacerte responsable y es lo que yo te puedo compartir. Un líder es esa persona que sabe que se hace responsable de sus resultados, tanto si llega, tanto si dan, tanto como si no se dan. No es tu línea de auspicio, no es Amway, no es el mercado, no es la situación, no es el equipo, no es los socios, no es que fulanito, no es que sultanito, no, es que nosotros somos responsables de poder construir nuestros propios resultados y por eso quiero decirte que realmente las personas no siguen, no, las personas no siguen ideas. Las personas cuando siguen a un líder no siguen precisamente la idea que tiene el líder, el propósito, sino a quien siguen realmente es a la persona, es al líder y es por eso que un líder es esa persona que tiene un compromiso total con una causa, una persona que adopta una visión exigente hacia su sueño y que está dispuesto a afrontar hasta las últimas consecuencias de su vida para poder lograr eso que se está proponiendo y te voy a explicar por qué te tienes que aprender a desarrollar tu mejor versión para poder construir este, para poderte formar tú como líder primero tienes que comenzar a trabajar en poder construir tu mejor versión porque a través de que tú tienes la oportunidad de poder construir tu mejor versión tienes la oportunidad de poder comenzar a construir la mejor versión de otras personas para que los formes como líderes y esos líderes sean quienes creen los mercados. y quiero contarte por qué realmente las personas no siguen ni siquiera la visión o la idea de la persona sino a quien sigue es a ese líder que logra influir sobre ellos a la mayoría de nosotros nos ha pasado en lo particular yo te comparto que cuando a mí me compartieron el plan de negocio yo realmente no entendí nada o sea ahí me dieron el plan me dieron la segunda charla y yo dije pues esto suena muy chido pero pues no te entendí nada lo único que sé es de que aquí hay algo bueno y es que es una oportunidad y si me preguntas entonces si no entendiste es nada Sandra ¿por qué entraste? y es que es una realidad amigos incluso muchos de nosotros teniendo llegando al 6-9% aún es como que oye te llegó un bono ¿de qué? ¿de qué manero? ¿cómo fue que me llegó? no pues quién sabe pero me depositaron tanto no sé terminamos ni de entender cómo es que funcionan ni cómo nos pagan ni cómo llegué a la calificación de 6-9-12-15-18% o sea incluso yo cuando cerré el platino fundador no me interese no es porque mi diamante Carlos Isandra Coyotzi y mi esmeralda Carlos me felicitan felicidades se rompió tu platino fundador ah caray ¿cuándo? ¿en qué momento? ¿cómo pasó? porque estaba tan enfocada y tan metida en que lo único que había en mi mente era trabajar 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 y cuando llegué al 2-15-18% se los juro no entendí ni cómo llegué lo único que sabía era que tenía que hacer los básicos del negocio conectarme a la educación generar una facturación porque tengo un negocio y como todo negocio todo negocio crea una facturación sino pues no hay negocio y compartir la oportunidad expandir mi negocio a través de compartirle la oportunidad a otras personas entonces la mayoría de nosotros no entendemos cuando nos comparten el plan pero cuando yo entré fue porque cuando yo vi la mirada en Cristian Coyotzi mi platino fundador y próximo esmeralda que fue la persona que gracias a Dios yo estoy aquí sentada con todos ustedes me compartió cuando yo veía esa actitud que él tenía yo dije no te pases dije no entiendo nada de lo que me está compartiendo no sé ni lo que es no entiendo nada pero lo que sí logro percibir es esa determinación que él tiene en su mirada yo no sabía amigos que en ese momento cuando mi línea de auspicio me estaba compartiendo la oportunidad su línea al 21% se le había caído completamente mi línea de auspicio vive a 8 horas de donde yo vivo él es de Tlaxcala yo soy de León Guanajuato o sea comencé a construir un equipo y una organización 8 horas de distancia donde está mi línea de auspicio no lo construí teniéndolo aquí físicamente y yo decía este muchacho debe de ver algo muy grande aquí para que esté invirtiendo tiempo y dinero viniendo hasta acá para venir a apoyarme o sea porque cuando agendábamos los primeros planes me los cancelaban imagínate que tiene que pagar autobús que tiene que pagar un hotel que se quedaba en un hotel de mala muerte porque o sea económicamente apenas estaba construyendo y ver todo lo que estaba invirtiendo para que llegara y todos los planes que yo le agendaba me los cancelaban yo decía que pena o sea que pena que pena que pena pero que necesidad tiene de estar viniendo este muchacho hasta acá si me cancela la gente me dice que no nada me está saliendo como yo quiero y todavía él viene y invierte su tiempo y todo hasta venir acá y ahí fue donde entendí dije él debe de ver algo que aún yo no veo o debe de estar muy loco porque para estar invirtiendo todo eso cuando pues de alguna forma uno está ganando nada o sea a través de mí o sea como que era para mi mente no conectaba y no entendía pero yo al ver ese tipo de actitudes ante él y que él jamás me mostró ni que estaba su equipo literal destruido que no había podido y no podía cerrar una calificación de plata que estaba en plena construcción él siempre me mostró su mejor cara él siempre me mostró su mejor actitud porque el líder hace eso no se tienen por qué enterar de tus miserias él me mostraba la mejor actitud con la cual él iba a sembrar y yo jamás sabía la situación por la cual él estaba pasando y lo que veía era esperanza a mí me transmitía esperanza y seguridad de que no entendía nada de lo que me estaba explicando pero lo único que sabía es que aquí se iba a poder construir algo bueno y un ejemplo claro que al igual les comparto de que las personas realmente no siguen ideas sino siguen a los líderes que realmente están determinados y saben lo que quieren un ejemplo claro es Hitler o sea cómo te explicas que ese personaje tan pues digamos tan famoso que se hizo a nivel mundial en la historia fue una persona que no te explicas cómo las personas podían seguir o sea tendrían que estar literal todos muy mal de su cabeza o estuvieron muy mal de su cabeza para seguir una visión y unidad con una persona que acabó con miles de vidas pero ellos no estaban pensando en el fondo en el trasfondo realmente amigos en la idea de lo que quería hacer este hombre que era acabar o sea Hitler realmente fue un líder fue un líder pues digamos no para manera no para algo positivo sino para algo hasta cierto punto pues negativo pero de que fue un líder fue un líder entonces las personas no estaban viendo en cuál era la idea que ellos tenían sino que veían tanta determinación y control sobre sí mismo sobre este personaje que era inevitable que no lo pudieran seguir por eso quiero decirte que para que tú construyas un resultado no te tienen que ver ni con la camioneta no te tienen que ver ni ganando los miles de pesos no te tienen que ver ni viviendo en la mejor casa no te tienen que ver precisamente teniendo un resultado tangible en lo que tú te tienes que concentrar es en poder tener la información correcta para tener la seguridad absoluta de saber lo que le estás transmitiendo y compartiendo a las personas porque no hay una persona que no caiga rendida ante un propósito ante una idea de una persona que sabe hacia dónde se dirige hacia dónde se dirige y que sabe realmente lo que quiere es por eso amigos que cuando yo entré al negocio yo lo primero que hice fue adoptar la visión de mi línea de auspicio y dejarme guiar completamente por todo lo que él me compartiera y yo le decía a Cristian en tu vida jamás vas a encontrar un socio que te siga y te haga tanto caso en lo que tú me dices jamás lo vas a encontrar le hago caso de manera exagerada amigos si yo he visto algo en base a mi poca experiencia dos años y cachito este actualmente en mi organización hay alrededor de seis platas este tres cuatro cuatro platinos próximos platinos fundadores que están corriendo y muchas parejas matrimonios personas adultas porque no no únicamente tengo un equipo de jóvenes porque a lo mejor sé que me veo muy joven y no únicamente hay un equipo de jóvenes sino hay un equipo de personas adultas de matrimonios y que cuando me ven me hablan realmente con un respeto pero ese respeto es porque yo me lo gané ¿por qué? por el tipo de decisiones que yo estaba comenzando a tomar si realmente aún no hay muchos líderes o jóvenes o no tan jóvenes etcétera es muy simple simplemente es tienes que dejarte guiar absolutamente en todo el hecho de que tú le hagas caso a tu línea de auspicio déjame decirte amigo mío que permite que te ahorres un montón de tiempo porque si yo he visto que muchas de las ocasiones las personas que o se estancan o que no logran correr una meta es porque no hacen completamente caso en todo lo que les indica la línea de auspicio que es la persona que ya tiene un resultado o sea tú haces hasta cierto punto donde te parece cómodo y hasta donde tú quieres o hasta donde te conviene hasta donde me comienza a incomodar hasta donde ya no me parece hasta ahí ya no hago y era como la otra vez yo le comentaba a una persona y un socio si tú realmente dices que me sigues quiero que sepas que va a haber momentos donde no te va a agradar lo que yo te diga donde no te va a aparecer lo que yo te diga donde va a chocar con tus creencias donde va a chocar con tu mentalidad pero te lo voy a decir no para ser tu porrista no para hacerte sentir bien sino para que tengas un resultado y realmente una persona cuando es un buen seguidor de su línea de auspicio de un líder no únicamente hace caso cuando le gusta la idea que le está diciendo cuando le gusta los pensamientos la idea o lo que te está proponiendo tu línea de auspicio sino cuando te incomoda también cuando te dice que hagas algo que des tantos planes que escuches tanto en información que cierres tus 300 puntos no hasta el último día sino antes del mes y cuando te va indicando todo eso escúchate tantos audios léete tantos libros haz esto y lo otro ay no es que cuatro audios tres audios dos audios no pero es que salgo bien tarde de trabajar no es que como no es que entonces no eres un seguidor o sea eres un seguidor a tu conveniencia hasta donde tú quieres y cuando tú accionas en base a tu conveniencia y en base a lo que tú quieres jamás vas a poder construir un resultado porque los líderes yo veo a la línea de auspicio como esos coaches en el gimnasio que cuando estás comenzando a hacer ejercicio y haces pierna precisamente cuando más te duele es cuando más le tienes que meter porque es donde el músculo se está creando y yo veo así a la línea de auspicio que cuando me dice algo y es como de oh pero me duele oh hijo de Dios me caló lo que me dijo me quedó el saco chin ya me aventó una pedradota y me duele y precisamente ahí donde más te incomoda donde más te duele más es donde tienes que apretar más es donde tienes que poner el trabajo porque el error que muchos cometen es que comienzan a poner un trabajo pero no persisten y no son constantes y la constancia realmente amigos es lo que te permite poder comenzar a entrar en un momento ni poder construir un resultado imagínate que tú vas al gimnasio te decía vas al gimnasio y tu coach te pone a que comiences a hacer pierna tú bien padre hace la primera la segunda la tercera o sea hasta te tomas fotos subes una historia y todo y hasta sonríes para ver quién te ve al lado tú acá bien entrado haciendo ejercicio haciendo pierna y todo pero ya cuando te comienza a doler tu mente tu mente tu mente tu mente te comienza a hablar te comienza a engañar si no yo creo que ya mejor le bajo poquito no yo creo que ya mejor le y cuando tú no tienes un coach o una persona que ya sabe cómo tú poder tener el cuerpo que quieres cómo estar físicamente y dénse cuenta en el gimnasio normalmente hay dos tipos de personas quienes tienen un coach y quienes no tienen un coach la persona que no tiene un coach que no tiene un mentor la persona que no tiene un mentor no se da cuenta si los ejercicios que está haciendo están bien o están mal ¿por qué? pues porque no tiene una persona que lo esté mentoreando y probablemente todo el trabajo que está poniendo se está yendo a la basura y pues esa persona ni se da cuenta porque se sigue a sí misma cree que lo que está haciendo es la forma correcta en cómo levanta una pesa en cómo se estira en cómo hace esto en cómo hace el otro y yo en algún momento me di cuenta de eso porque yo cuando me quería meter al gimnasio yo tenía una amiga que si sabía yo era pues la típica novata que vas y pues hasta agarras las cosas de una forma que no se debe te termina lastimando sales con un montón de cosas y es como que haces la novata ¿no? y esto ocurre ¿por qué? pues porque yo me seguí a mí misma yo no tenía un mentor que me dijera Sandra hazlo de esta forma porque si agarras la pesa de esta forma va a lograr mejor marcar cuando lo estires cuando hagas esto etcétera entonces ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un mentor una persona que te está guiando? un mentor te dice ya cuando te duele y quieres parar te dice ¡hey! dale otra otra no pero es que me duele pues porque te duele tienes que meterle más porque ahí en el dolor es cuando se crea el músculo y lo mismo ocurre en la creación de tus resultados cuando tú más sientes que se te está volviendo pesado que estás dándolo todo que no tienes el resultado que no se llega a lo que tú quieres es cuando más le tienes que meter es cuando más tienes que confiar en tu línea de auspicio que te dice tranquilo yo ya pasé por ahí es normal es parte del proceso simplemente no pares pero teníamos que ser líderes hacemos todo lo contrario a lo que nos indica hacemos todo lo contrario a lo que nos indica no, no, no es que mejor yo creo que me espero yo creo que este mes no cierro el próximo mes si voy con todo no, yo creo que ahorita con la convención que va a haber el seminario es que no voy a tener para pagar porque pagar el agua la renta la luz o sea es muy complicado y luego ahorita la situación o no tienes que dejarte guiar porque cuando más te duele es cuando más se está creando el músculo y en el dolor es un claro ejemplo amigos en el dolor es cuando más se crea el músculo físicamente y lo mismo ocurre con el negocio si ahorita de alguna forma yo les decía a los chicos de mi equipo que bueno que sufres que bueno que batalles que bueno que te está pasando todo lo que te está pasando porque gracias a eso el día de mañana te van a pagar muchísimo dinero por tu calificación tan dramática que fue donde se te rajaron donde dijeron que no donde entonces se asufre sufre 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 vas muy bien ¿por qué? porque las cosas que valen la pena en la vida vale la pena hacerlas mal hasta que salgan bien entonces tienes que hacerlo y el día de mañana te van a estar pagando muchísimo dinero por poder escuchar tu historia por poder estar escuchando tu charla entonces únicamente no tienes que parar y donde más tú sientas que estás poniendo el trabajo y que quizás no ocurre nada porque no sé si han tenido a lo mejor socios o de repente ustedes sienten como que trabajan y te dicen da tantos planes y los das y dices que nadie se registró es que ¿qué está ocurriendo? pues escucho audios pues hago esto hago el otro pero la persona que entra se va registro 5 se me van 20 y como que ¿qué está pasando? cuando tú piensas que no está ocurriendo es cuando más ocurre realmente porque lo que está ocurriendo es que está sembrando y antes de recoger el fruto primero se siembra antes de la cosecha primero se siembra y por eso amigos quiero decirles que las personas realmente por naturaleza buscan a líderes quienes seguir y la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿en qué tipo de líder tú te quieres convertir? ¿qué tipo de persona o líder está siguiendo tu equipo? ¿en qué tipo de líder tú te quieres convertir? porque dentro de Amway también existe la mediocridad y yo espero que tú no seas un ejemplo claro de lo que no se tiene que hacer no sé si en alguna vez cuando tú entraste te daban un ejemplo claro de no tenía un socio que ya casi iba a reventar se iba a reventar su línea a calificación de plata etcétera pero si se hubiera quedado yo hubiera calificado a plata si se hubiera quedado yo hubiera calificado a Esmeralda pero se fue se fue porque no tuvo la persistencia se fue porque le parecía complicado esto se fue porque no se conectó al sistema educativo se fue por cualquier razón que se haya ido y a todos en algún momento nos han puesto como claro ejemplo de lo que no se tiene que hacer una persona que ya no está y yo espero que tú no te conviertas en este claro ejemplo de lo que no se tiene que hacer dentro del negocio de Amway y te comentaba que tú te debes de preguntar realmente en qué tipo de líder realmente tú te quieres convertir en esa persona que en los próximos años su equipo se siente orgulloso y diga mira gracias a Osmin gracias a Vera a Daisy a todos los chicos que están conectados que son muchísimos no los voy a nombrar a todos porque si no no termino amigos pero gracias a él yo me quedé hoy en día mis hijos tienen una buena educación hoy en día mi matrimonio que estuvo a punto de destruirse se pudo mejorar gracias a ellos hoy en día mi futuro financiero está resuelto ¿en qué tipo de líder te quieres convertir? y a mí una vez como me decía mi mentor y mi línea de auspicio escribe todas las características que tú esperas que las personas de tu equipo tengan ¿qué características quieres que las personas de tu equipo tengan? no pues que tengan una increíble actitud que sean súper comprometidos que cierren no 300 600 puntos que se lean dos libros al mes que escuchen tantos audios shalala shalala y va yo casi me acababa la libreta amigos o sea no me hubiera dicho qué características quieren porque no 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 yo ya sabía ya sabía qué características quieren casi me acabó una libreta completa pero cuando me pregunta perfecto Sandra muy bien ya tenemos las características ahora tú ¿con qué características cumples? yo casi le digo ¿me puedes repetir la siguiente pregunta? porque esa no 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 la escuché muy bien y ahí fui ahí fue cuando me cayó un balde de agua fría dije tienes razón tienes completamente toda la razón del mundo antes antes de yo querer ser merecedora del equipo o de las personas o de la organización que yo quiero tener primero yo me tengo que convertir en esa persona primero yo me tengo que convertir en esa persona y comencé por comencé por cambiar hábitos amigos comencé por cambiar hábitos cambiar hábitos como el que me dejaban escucharme dos o tres audios pero cuando yo los buscaba en YouTube de repente ahí te aparecía un video que no tiene nada que ver con el negocio y ahí es donde se te envíe tu liderazgo si de repente tienes que escuchar un audio o le das click y reproduces en un video de cómo hacer las enchiladas cómo hacer los taquitos cómo maquillarme cómo hacer esto los videos de Luisito Comunica los videos de todos los chicos de YouTube que están el nuevo video de Bad Bunny de Karol Jean etcétera etcétera qué es lo que pasa realmente es donde se te mide tu liderazgo en cuánto en qué estás realmente aprovechando todo ese tiempo que tú estás teniendo en ver videos y contenidos que nada que nada te aportan para poder tener información acerca de tu negocio acerca de construir tus resultados y ahí es realmente donde se mide es el día de hoy te pide tu línea de auspicio y te dice Juanito Lupita este préstame tu celular vamos a meternos a YouTube y en YouTube es un claro ejemplo del tipo de enfoque que tú estás teniendo y hagan ese ejemplo métete a YouTube y fija todo el contenido que te aparece si te aparecen puros videos de noticias si te aparecen puros videos de películas de Netflix si te aparecen puros videos de chismes de la farándula si te aparecen puros videos acerca de música de los artistas es un claro ejemplo de por qué no tienes un resultado estás desenfocado estás desenfocado y pon a prueba eso si en tu cuando te metes tú a YouTube te aparece un video como contactar Carlos Eduardo Castellanos José Bobadilla Sergio Charo Carlos Sandra Coyotzi etcétera etcétera felicidades vas bien porque ese es un claro ejemplo de en qué estás invirtiendo realmente tu tiempo imagínate si ahorita te piden tu celular para que te lo chequen qué pasaría te espantas te da casi un infarto porque te van a descubrir en qué estás invirtiendo tu tiempo qué tipo de contenido estás viendo o te vas a sentir alegre de que van y digan no manches este muchacho está súper comprometido está súper disciplinado realmente amigos tenemos la mejor idea de negocio pero lo que quizás le falta al mercado y al negocio de Amway es tener más líderes que se la tomen en serio y adopten una visión grande yo cuando corría Esmeralda yo corrí amigos no porque tuviera toda la convicción y la creencia en mí misma de que yo podía ser Esmeralda yo tenía miedo tenía duda no creía en mí y yo la decisión por la cual tomé la decisión de correr fue porque a mí me dijeron que si yo cerraba mi Esmeralda mis diamantes Carlos y Sandra Coyotes iban a cerrar su diamante ejecutivo fundador y para mí no hubo otra opción más que sumarme a la meta del equipo y una de las primeras leyes de liderazgo es que tú primero tienes que aprender a dar antes de recibir no, no, no es que ya me metí cuánto voy a ganar cuántas personas se van a meter cuánto van a hacer a ver cuánto me va a llegar mi cheque primero enfócate en que esas personas ganen antes de que tú ganes y ya después te van a llegar todos los bonos que tú quieras y yo cuando corría la calificación de, bueno antes de la calificación de Esmeralda yo tardé tres meses para llegar al 9% tres meses amigos para llegar al 9% tú que hubieras hecho en esos tres meses tú hubieras rajado hubieras dicho no, pues Amboy no funciona no he ganado ni un solo peso tres meses y no porque no estuviera trabajando me acababa miles de listas y hacía hice como una lista de 150 personas todos me dijeron que no hasta el tercer mes se conecta una que fue una que una chica que es mi mejor amiga quien comenzó conmigo todo esto apenas este mes pasado cerró como nueva Platino ella es enfermera con su hijo su esposo que acaban de cerrar esa calificación y tres meses amigos para cerrar al 9% quizás ahorita si es como de wow la esmeralda este dos años como le hizo pero tres meses para llegar al 9% y nunca me quejé y nunca me desesperé porque sabía que lo que yo iba a construir no era un pin iba a ser una empresa iba a construir un activo iba a construir un negocio grande yo ya tenía el punto de referencia de mi madre que un negocio no se construye ni en dos años la razón por la cual yo no paro y ahorita estoy corriendo calificaciones y no pienso parar hasta los próximos 10 o 15 años que Dios me dé licencia es porque yo vi a mi mamá para tener sus negocios trabajar más de 15 o 20 años por eso quizás yo ya tengo ese punto ese contraste de saber que un negocio o sea no amigos un negocio no se construye ni siquiera ni en un año ni en dos años por eso aunque yo haya cerrado esa calificación aún para mí es darle, darle, darle trabajar, construir porque quiero crear un negocio realmente grande quiero ayudar a muchas otras personas y cuando yo cuando tomé la decisión de correr la calificación de Esmeralda realmente yo me comparaba con muchos Esmeraldas que yo escuchaba y decía no manches no, no es que no o sea cuando crees que yo voy a llegar a Esmeralda cuando yo crees que voy a poder mira cómo se expresa mira cómo habla tal persona no es que es muy complicado luego este a ver pues deja ver quién me puede inspirar algún joven que esté muy joven soltero mujer Esmeralda no, pues no hay nadie pues ni modo te va a tocar a ti ser primero ser esa fuente de inspiración y yo sabía que para yo poderme sentir que yo iba a poder a calificar Esmeralda tenía que comenzar a creer en mí misma para que tú te califiques primero tienes que comenzar por creer que tú puedes calificarte y que tú puedes tener y crear ese resultado y sabes yo cómo le hice para poder creer que yo iba a poder calificar a plata a platino a platino fundador a zafiro a rubilla esmeralda creyendo en mí misma y cómo iba a creer en mí misma a través de aumentar mi autoestima y sentirme merecedora que merezco poder tener la vida que tengo porque si hago con lo que más Sandra batallaba con mujer mañana van a entender por qué tenía mi autoestima tan bajita era porque hay una historia desde atrás muy complicada entonces yo tenía que comenzar a creer que podía merecer y tener potencial de poder calificar de poder llegar a ese nivel y cómo aumentó mi ley de merecimiento para creerme que yo puedo ser capaz de calificarme o al 12% o al 15% o al 18% o al 21% o a esmeraldo a plata platino etcétera con los sacrificios amigos los sacrificios son fundamentales para que tú comiences a aumentar tu nivel de merecimiento qué tipo de sacrificios desedique a partir de que yo entrara yo dejé todo dejé fiestas tengo más desde que entré dos años cinco meses que yo no me paro al cine y no saben yo cuánto amo el cine y aunque ahorita ya soy esmeralda aunque ahorita ya tengo un equipo aunque ahorita ya lo mejor tengo incluso si yo quiero para rentar toda una sala completa del cine para mí sola yo no lo hago ¿por qué? porque yo sigo construyendo y mi nivel no está en una calificación está a largo plazo y tengo dos años tres meses que no voy al cine y no saben cuánto amo el cine pero esto no significa que lo voy a hacer para siempre durante un determinado tiempo tengo más de tres años que no tengo novio y que no tengo una relación y no pienso hasta mínimo que llegue a diamante ejecutivo fundador no creo que lo necesite no está ahorita en mi objetivo tengo más de tres años que no tengo novio y muchas personas es como incluso mi familia ay hija ya se te está pasando el tren ya estás grande mi hijita ya consíguete un novio y hijos mira para que estés en tu casa esto y lo otro no mi mamá debe de entender que no tiene una hija cualquiera tiene una hija que se quiere hacer libre y eso tiene un precio y eso tiene un costo tus hijos deben de entender que no tienen una mamá cualquiera tiene una mamá que se va a hacer libre financieramente y que va a ayudar a otras personas tus amigas y tus amigos deben de entender que no tienen un amigo ni una amiga cualquiera tienen una amiga que va a estar dispuesta a hacer lo que todos ellos no están dispuestos a hacer para poder vivir como ninguno de ellos puede vivir y tus hijos y tu marido y tu esposa y tus abuelos y cada una de las personas que están a tu alrededor deben de saber eso que no tienen una persona y un ser humano cualquiera tiene una persona que está obsesionada obsesionada con la libertad y tienes que obsesionarte tienes que obsesionarte porque cuando yo comencé a hacer ese tipo de sacrificios amigos yo lo hice porque estaba obsesionada con la idea estaba obsesionada realmente con dos principales cosas número uno la educación porque fui la persona más obsesionada que puedan conocer si a mí me decía mi línea de auspicio escúchate dos audios yo me escuchaba cuatro audios porque yo pensaba y decía si él me dice que me escuche dos audios él hace y él le recomienda lo que a todo mundo le recomienda yo no soy todos yo no soy el promedio de todos los que entran a AMBUE yo quiero marcar la diferencia entonces me escucho cuatro audios no lete un libro me leía dos libros haz cinco contactos a la semana hacía diez o quince o veinte contactos a la semana cierra tus trescientos puntos bueno ciérralos en el mes los cerraba antes del día diez o antes del día quince para que no fuera una ovejita descarriada con la cual tuviera que estar ahí corretando y ya cierra y ya cierra y ya cierra no ¿por qué? porque se supone que este negocio es de liderazgo entonces comenzaba el extra absolutamente en todo dejé fiestas dejé reuniones dejé como tres bodas de tres amigas que se casaron en la playa que me invitaban todo incluido vámonos bien increíble y en un inicio todos me criticaban y decían Sandra es que yo creo que te estás volviendo muy radical yo creo que te estás obsesionando ¿cómo es posible mi hijita que a tus 22 años ni novio ni fiestas ni nada o sea estás estás mal estás mal y yo sabía que no estaba mal yo sabía que estaba más guarda y más consciente que ni todos ellos porque yo no quería estar batallando el día de mañana como yo veía a muchos de mis familiares que ya en una edad o sea era ya muy complicado con toda la información que tenían y todos los problemas encima y yo sabía que no estaba mal y estaba obsesionada con esa idea por eso no me importaba que tuviera que dejar a mi familia que tuviera que dejar las fiestas que tuviera que dejar absolutamente todo lo que no tenga que ver con el negocio si a mí hubo algo que me ayudó mucho a calificarme amigos fue eso obsesionarme y hacer sacrificios literal yo no invierto tiempo en nada que no tenga que ver con el negocio de Amboy nada amigos nada no fiestas no salidas no reuniones no carnitas asada no absolutamente nada mis 24 horas del día mis pensamientos mis emociones mis intenciones todo va enfocado al negocio de Amboy si el día de mañana me hacen una invitación oye que vamos a tal fiesta ahorita que está la feria que el león que el palen que los juegos etcétera a mí que me encanta estar comiendo y comer y comer ir a todos lugares donde vendan comida en la calle todo eso me encanta es no no puedo yo me pregunto el ir con tal persona el ahorita tener un novio me aleja o me acerca del resultado que yo quiero no pues me aleja simple no lo tomo no es mi decisión no es mi prioridad y estoy totalmente obsesionada y eso es lo que tienes que estar obsesionado con hacerte libre tienes que determinarte y el que se obsesiona hace lo que tenga que hacer para poder hacer de su sueño una realidad amigos el que se obsesiona hace lo que tenga que hacer para volver de su sueño una realidad y gracias a Dios lo volví una realidad lo que quizás parecía lejos a mis 24 años podiendo tener una libertad económica podiendo tener la oportunidad de ayudar a mis padres y que antes cuando muchas de mis amigos se burlaban de mí que hay que la vendedora de la pasta que de los productos que no sé qué el negocio de Amboy no te da estatus pero si te da libertad si te da riqueza y si te da resultados muy grandes que allá afuera ninguna profesión ningún trabajo ni gerencial ni gubernamental ni nada te lo puede llegar a dar y no te lo digo porque soy una fanática de Amboy no porque me he leído libros me he leído libros por eso prepara tu mente para que allá afuera no te coma ningún rechazo para que allá afuera no te coma ninguno y para que allá afuera no te coma ninguna persona negativa que se siente con la autoridad de opinar si esto funciona o no funciona porque esto funciona los que tenemos que funcionar somos nosotros y nuestra mente para poder construir los resultados entonces el que se obsesiona amigos tiene tiene realmente una fuerza en el presente y tiene fe en el futuro el que se obsesiona no le pesa la acción el que realmente se obsesiona y está seguro de lo que este negocio le permite construir lo mismo le da si tiene que ir a recomendar o un blanqueador si tiene que ir a generar una facturación o si se tiene que quitar la pena y compartirle la oportunidad a todas las personas que conozcan el que se obsesiona no le pesa el hecho de tener que pagar un boleto para escuchar a personas que tienen el resultado para poder escuchar a personas que han podido cambiar su vida y el que se obsesiona no le pesa el hecho de desvelarse hasta las 2 o 3 o 4 de la mañana escuchando audios haciendo resúmenes soñando y soñando y soñando y soñando leyendo educándose 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 dejando de pagar la televisión y poniendo un audio el que se obsesiona no le pesa tener que dejar de ver las telenovelas tener que dejar de ver las series de Netflix tener que dejar de ver las películas para meterse información el que se obsesiona no le pesa el hecho de tener que sacrificar y pagar un precio para poder tener un resultado ¿por qué? porque el precio lo pagas haciendo Amway o no haciendo Amway tú pagas un precio también cuando estabas en un trabajo y tenías que dejar a tus hijos a como diera lugar porque tenías que cumplir con un horario dime si eso no es pagar el precio ¿por qué dicen que el precio únicamente se paga en Amway? el precio no únicamente se paga por el hecho de que hagas Amway el precio se paga absolutamente en todo o teniendo éxito o teniendo fracaso porque también se paga un precio amigos cuando vivimos sin recursos económicos también pagamos un precio cuando tenemos que dormir pensando en todas las deudas que debemos también se paga un precio cuando tenemos que lidiar con un matrimonio que se está destruyendo porque el marido no pasa tiempo porque el esposo está trabajando y cada uno y cada uno anda por su lado eso también no es pagar un precio eso también es pagar un precio elige el precio que tú quieres pagar porque cuando tú construyes este negocio únicamente lo haces por un determinado tiempo y es lo más increíble allá afuera es trabajar ¿qué amigos? 40, 50, 60 años que es que para la pensión las pensiones ya no van a ni existir y muchas personas no lo saben una pensión ¿para qué? para invertirlo en pagar en problemas de salud que se te complicaron por dedicarle toda tu vida a un empleo donde nunca te reconocieron donde nunca te valoraron como persona y donde a tu jefe le importabas literal un carajo eso también es pagar un precio y aquí si tú construyes durante un determinado tiempo adivina qué tienes para hacer lo que tú quieras de tu vida los próximos años los próximos años de tu vida enfocarte de 2 a 5 años a mí fue lo que me dijeron enfócate enfócate de 2 a 5 años de 2 a 5 años y tienes para poder descansar ya todo lo que tú quieras pero es porque ya construyes un negocio grande un negocio que está funcionando y que te está permitiendo generar ingresos que no dependen de tu presencia física y en este y quiero al igual decirte ya para no me quiero llevar más minutos yo me puedo pasar aquí toda la noche platicando con ustedes pero no puedo amigos no puedo entonces quiero decirte que te conviertas lo más rápido posible en la persona que millones de personas van a seguir en los próximos años que así como ahorita escuchamos a Sergio Charol Rivera a Carlos Eduardo Castellanos a José Obadilla también van a escuchar de ti tienes que soñar sueña tienes que tener tu canción con la cual te van a reconocer como nueva plata como nueva plata como próximos platinos esmeraldas diamantes y visualízate visualízate aún más cuando las cosas no estén saliendo como tú quieres ahí es cuando más te tienes que repetir que tú eres un diamante y que los diamantes se forjan bajo presión y aún más cuando hay esos momentos donde las cosas no suceden donde los resultados no se llegan en el momento que tú quieres es cuando más se está forjando tu carácter como líder y es necesario ese proceso de frustración todas las personas lo hemos pasado y es lo que nos tiene aquí compartiendo con todos ustedes que nos tenemos que ganar ese derecho ese derecho de poder inspirar a muchas más personas y las máximas victorias son las que se ganan son las que se ganan sobre uno mismo cuando tienes ganas de desistir y de tirarlo a toalla pero recuerda recuerda porque lo estás haciendo y recuerda que si lo estás haciendo por tu familia no vas a tener la cara de voltearlos a ver y decirles que no pudieron porque tiene un papá o una mamá cobarde de decirles a tus papás que no pudieron cambiar su estilo de vida porque tienen un hijo cobarde y esas victorias son cuando se ganan cuando tienes esa fortaleza de poder seguir adelante aunque las situaciones aunque las circunstancias aparentemente en el momento nos estén dando y una esmeralda amigos y un diamante son esas personas quienes más victorias tienen de manera personal quienes más han afrontado todo ese tipo de retos a quienes más veces les han dicho que no a quienes más veces las cosas no les han salido como ellos quieren pero comienzan al igual a tener y a desarrollar esa capacidad de poder construir los resultados así que hermanos para ir terminando quiero decirles que realmente ustedes tienen esa capacidad de poder cambiar su vida que te deseo que tengas esa valentía que te deseo que tengas esa determinación pero sobre todo esa voluntad día con día año tras año para que no te desconectes de la educación porque la educación es lo que permite darte cuenta y expandir tu mente para que tú sepas que independientemente de lo que se tenga que hacer va a valer la pena cada bendito segundo cada bendito segundo va a valer la pena que probablemente te vas a enfrentar ante muchas críticas a que probablemente tu familia no te apoye en un inicio a que probablemente las personas que están alrededor tuyo no comprendan que es lo que estás haciendo a que quizás de repente te sientas frustrado porque tus amigos no te apoyan ni consumiéndote ni dejándote en paz o sea no te aportan ni para absolutamente nada y quiero decirte que es necesario que vivas ese proceso porque si no qué clase de líder van a tener un líder blandito o un líder mediocre un líder tibio no tienen que tener una persona que realmente haya pasado por todas las etapas invierno primavera verano etcétera para que con esa determinación se pare frente a ti y te diga y el día de mañana tú estés inspirando a muchas otras personas porque el día de mañana que les comparto un poco más acerca de mi historia se van a dar cuenta amigos que cualquier pequeño y mínimo sacrificio que se tenga que poner es eso mínimo insignificante para las recompensas que el negocio de Amway te comienza y te da la posibilidad de vivir basta de tener líderes tibios enfóquense enfóquense porque la libertad es un derecho y no lo tenemos que ganar con el trabajo que estamos poniendo absolutamente diario así que amigos les deseo eso valor valor para que no le falles a tu familia no le falles a tus sueños pero principalmente no te falles a ti como persona porque Dios no hace basura así que muchísimas gracias amigos espero y espero y la información que les acabo de compartir les haya podido aportar un poco muchas gracias por el espacio muchas gracias por el tiempo en verdad a todos y pues salgan a romperla porque el día de mañana a mí me va a dar muchísimo gusto poder tener esa fortuna de tenerlos aquí en León Guanajuato compartiéndome tu historia y diciéndoles a todo mi equipo cómo se van a quitar todas esas excusas y que vengas a inspirar a miles y a miles y a miles de personas que mueren por poder escuchar tu historia y que vas a poder cambiar su futuro así que muchísimas gracias wow qué espectacular Sandrita muchísimas gracias por tu experiencia no hombre pareciera que tuvieras muchísimos años en el negocio de verdad que has sido muy disciplinada en cuanto a aprender y en cuanto a seguir los lineamientos del equipo yo creo que eso es muy bonito realmente cuando tú entras al negocio visualizas el resultado que vas a tener más adelante y miras a las personas que ya lo lograron dices si eso ya lo lograron y me están diciendo cómo hacerlo yo buenísimo yo lo hago y me encanta que tú hayas hecho eso de verdad que te felicito me siento muy muy orgullosa de lo que has logrado de lo que estás logrando y de lo que vas a lograr porque se nota tu determinación tu garra tus ganas de construir un mundo diferente de ayudar a muchas personas y eso es maravilloso logramos sentirlo ahorita desde tu corazón de verdad que nos hablaste nos hablaste así como para los líderes me encantó realmente escucharte me encantó ahí te mira la carita así como bien bien suavecita bien nice pero pero de verdad que tienes una gran fortaleza y me encanta escuchar eso me encanta porque somos mujeres de valor y eso es maravilloso que puedan enterarse que todo el mundo podemos construir y esa es una de las cosas que a mí me encantó de ambos y que no importa de dónde tú vienes quién eres lo que eras anteriormente lo importante es lo que quieres lograr y tú estás dando a demostrar eso que sí es posible así que muchísimas gracias por la información mañana esto va a estar maravilloso también vamos a estar emocionados equipo tenemos el tiempo suficiente para poder seguir promoviendo el seminario el día de mañana hombre ayudemos a que muchos más jóvenes logren entrar a este evento y que puedan ver a esta jovencita tan bella como ha logrado hacer realidad sueños como tiene una determinación que normalmente no la tiene un joven a esa edad y mañana podemos exponer a muchos jóvenes de toda Latinoamérica que vean realmente que es posible que eso ha sido posible para ella es posible también para que ellos lo logren así que bueno para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes Sandrita muchísimas gracias por lo que compartiste de verdad que me siento muy muy feliz con todo lo que nos transmitiste y adelante sigue adelante que yo sé que ese nivel ansiado que tú quieres lograr lo vas a conseguir lo vas a conseguir porque tienes la determinación y bueno equipo entonces nos vemos el día de mañana pongámonos las pilas a las 7 de la noche nos conectamos procuremos entrar antes hagamos un ambiente bonito para que toda la gente se sienta emocionada quieran escuchar lo que Sandra tiene para darnos a todos nosotros así que bueno Sandrita ahí están muchos mensajes de agradecimiento por todo lo que dices ahorita para el equipo y bueno bendiciones para todos y nos conectamos el día de mañana éxitos buenas noches